Gastroscopia Friedrich parte 3 Están haciendo todo el procedimiento Para poder entrar en la habitación Mi gente linda por aquí estoy Les cuento que ya por fin Estamos en una habitación Después de 5 horas Bueno Por una parte yo puedo entender Porque hay mucho trabajo y todo Pero por otra parte pues uno ve a la gente echando carro Obviamente a uno le da rabia ¿no? O que de repente llegue gente después de uno Lo atiendan primero que a uno Obviamente Me habían metido en una habitación con otra gente Bien pequeñita Le dije mira no así no puedo Porque o sea Friedrich tiene una condición Y de paso la enfermera una de ellas Vino a regañar Friedrich también ahorita Y le dije no mira o sea Él es un niño que ni siquiera a mí me entiende a veces Entonces trato de controlarlo Pero él tiene autismo o sea Yo a veces no entiendo como una gente Puede trabajar en un hospital En pediatría Donde vienen tantos niños con discapacidades Con tantas cosas y no pueden entenderlo Déjame respirar Mi gente linda Porque la verdad Yo te digo o sea Como les explico mi gente linda Aquí por una parte O sea el servicio es bueno Porque pues en otro sitio A lo mejor no tuviera este servicio Pero les digo que este es un país Con un gran potencial Y que en vez de mejorar Está empeorando Eso es lo que yo veo en este tiempo Que tengo acá en la mano Entonces bueno Paciencia y más paciencia Mi gente linda Como es que les cuento Que ahora el trato Es una cosa Espectacular Yo les digo Por eso les digo A mucha gente Que es súper importante El idioma Porque a veces O sea Yo no quiero decir Que de repente Hay discriminación O así Pero no sé por qué Pero a veces Cuando le ven la pinta a uno Se la quieren aplicar Entonces cuando se dan cuenta De que uno no se deja De que uno sabe Cuáles son sus derechos Entonces Todo cambia Continuará Espectacular Gracias 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 Ha, ha, ha.